Y la Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones combinadas con la Policía Federal de Brasil, logró la incautación de cerca de 544 kilogramos de marihuana que eran transportados en una embarcación sobre el río Amazonas. Esta incautación se logró en el estado de Amazonas, Brasil, la cual tenía como destino la ciudad de Manaos del vecino país, en donde era esperada por miembros de una organización de narcotráfico transnacional. Dicho resultado se logró con información de inteligencia suministrada por Armada de Colombia a la Brigada 16 de Selva de la Policía Federal de Brasil, quienes incautaron la marihuana tipo Skun, una variedad de cannabis considerada de alta potencia psicoactiva. Durante la inspección realizada en la embarcación, fue hallada la sustancia ilegal en paquetes rectangulares. El cargamento incautado presuntamente habría sido custodiado por integrantes de los grupos armados organizados residuales que delinquen en la Amazonía durante su tránsito sobre este afluente territorio colombiano. Con esta incautación se evita la comercialización de estas sustancias alucinógenas avaluadas en más de 3 millones de dólares, las cuales dejarán de ingresar a las arcas de estas organizaciones multicrimen, además de reducir su capacidad de afectación a la comunidad. El material incautado fue puesto a disposición de la Brigada 16 de Infantería de Selva de la Policía Federal de Brasil.